¡Levántate! ¡Tú! ¿A dónde? Vamos en dirección norte. ¡Levántate! Eh, un momento, ¿a dónde vas? Esto es un callejón sin salida. ¿Pero qué haces? ¿Qué quieres? Hacerte una pregunta. ¿Eres tú? Y quiero que digas la verdad. No, no me preguntes nada. Yo no sé nada de nada. Yo no sé nada. ¿Quién mató a mi maestro? Pero yo no fui. Fui otra persona. Yo seguía órdenes. ¿De quién? Sí, sí, es del señor Suzuki. Él me ordenó darle el veneno a Feng. Ese era el plan. Ellos se sirvieron de mí. No fue idea mía. Yo no hice más que cumplir órdenes. Por favor, tenga compasión de mí. Se lo suplico. Por favor, no me haga daño. Tenga compasión de mí. Tenga piedad de mí. No me haga daño, por favor. Se lo ruego. Tenga piedad. Tenga piedad de mí. Por favor. ¿Compasión? ¿Quién lo tuvo con mi maestro?